Bueno, vamos a una canción de Nogodistes, a ver que miren la chuleta. Sí, bueno. Se llaman las puertas, queda. Sí, bueno. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Esa es la palabra, venga, de los canales que van por abajo. No encuentro palabras que te necesitan. No tengo un sistema para llorar. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Es que es lloverte y no verte, las muertas que dan. Es que es lloverte y no verte. 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 Música Música Son cosas de ríos, de un tiempo que fue, son cosas de cuando llueve la chaval, son cosas de ríos, de un tiempo que fue, son cosas de cuando llueve la chaval. Venga Mario! Música 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 ¡Gracias! 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 ¿No saben cómo verse cuenar la soledad? No saben cómo mezclar la soledad. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti, sí, 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 sí. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti. Aparece, desaparece yo, esclavo de ti. Aparece, desaparece yo, esclavo de mí. Con dos copas más, están ya... ¡Eh! En el baño, ¡eh! Otra canción de Número Enferrao. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga vamos a animarnos! ¿Qué os pasa? ¡Gracias! 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 ¡Fanolitos! ¡Venga, con una foto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camarelo! ¡Camarelo! ¡Mira el camarero! ¡Camarelo! Juntos solo quiero un amor y deseo, conmigo solo quiero un camino. Me hecha la verdad de los ojos que nunca tuvieron, son tú un títas testigo y un te quiero. No es el miedo de estar solo, es el miedo de no estar. No es el miedo de estar solo, es el miedo de no estar. Vivo al cielo, vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. Vivo al cielo, vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. Vivo al cielo, vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. Vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. Vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. Vivo al cielo y cuento a ver, a veces me pregunto si hay menos pájaros que a ver. La canción oficial, Aleix Seca, una canción que tiene mucho que ver con ellos, Noviembre en París. Y que te despido porque me bate la nostalgia con sus palabras. Esta mañana he medido la distancia, en el poder. Y encontrarte por la rama donde te viajes. Y mi entender, me has esperado siempre. Llévate, llévame a compadar. Y tus ojos, los recuerdos y sangre. Como en mi caso, algún día los nombraré. Y mi entender, me has esperado siempre. Llévate, llévame a compadre. Llévate, llévame a compadre. Llévate, llévame a compadre. Llévate, llévame a compadre. Me has esperado siempre. Llévate, llévame a compadre. Llévate, llévame a compadre. Marlie Pamacho, un aplauso. aquí en los teclados al chico muy guapo Carlos tenemos aquí a Miquel un aplauso en la batería por ahí arriba Fernando Fernando el gusto es mío como Totoro Lulia Manuel Isidia Gracias por estar Anda Gracias por ver el video De cara a la pared, como la estrada del rey, dobladora inmundante de pasmas sospechas, es mi boca frontera entre labios de aquí, diviertas como tú, me trasladó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No termina de pasar Mi corazón cargado de amor Esperando a tu llamada Esperando a tu llamada Estoy Llevando el centro Esperando a tu llamada Estoy Esperando a tu llamada Estoy Y mi cabeza Maldita sin parar Es que no sé Si estoy bien o fatal Esperando a tu llamada Esperando a tu llamada Estoy Llevando el centro Esperando a tu llamada Estoy Estoy Esperando a tu llamada Estoy Esperando a tu llamada Estoy Esperando a tu llamada Estoy Vamos a animarnos un poquito Venga Ya podemos bailar donde la barra Así hay que moverse Venga 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 Estoy esperando tu llamada, estoy esperando tu llamada, estoy esperando tu llamada. Los paisanos ven o no los paisanos? Los paisanos ven o no los paisanos? Los paisanos ven o no los paisanos? ¡Venga! ¡Marifili! ¡Marifili! Volveré a jugar como un niño por las calles. Me olvidaré, no siento a mi llamar. Me gritaré hasta quedar agónico. Me esperé tu convicción de transumarte. Me aprianzaré mi vista en tu mirada hasta encontrarme. ¡Hasta encontrarme! ¡Arriba! Te diré, te diré. Te diré, te diré. Te diré, te diré. Que te estoy agradecido, porque nunca te he perdido, porque me sufrís llenar, porque nunca te he perdido, porque me sufrís llenar. Y es que sabes de ti no quiero más, y es que sabes de ti no quiero más, más que lo que tú me quieras contar, más que lo que tú me quieras contar. Música Venga preparados, los brazos arriba, ¡vamos! Te diré, 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 que te estoy agradecido, porque nunca te he perdido, porque me sufrís llenar. Porque nunca te he perdido, porque me sufrís llenar. Y es que sabes de ti no quiero más, y es que sabes de ti no quiero más, más que lo que tú me quieras contar. Música 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 de Soto, Núria Paola igualmente de Alicón de Soto y Manuel Fernández también del mismo lugar de Alicón de Soto. Hay que decir que ellos han nacido con muchas inquietudes, como todo el mundo. Creo que hace falta tener por lo menos esa inquietud, esas ganas para salir adelante. Eso ya de momento no se lo puede obligar nadie. Están calando hondo allá donde han aparecido prensa, radio, televisión. En el casete, en el discópero donde se os ha entregado, pues va una pequeña carta de presentación de lo que ellos han hecho. Es un grupo más popular. Está basado también en el pueblo, en la gente, porque vosotros hoy vais a ser el pueblo los que les deis el éxito, los que les acompañéis y los que sirváis para que ellos alcancen esa fama que ellos perciben. La presentación para la zona de Navarra se hizo también a nivel popular por aquello de que son, pues, de verdad, asistentes del pueblo y con ganas de triunfar. En Tuyola se hizo una peña que vosotros también conocéis porque tenéis bastante relación con ella, que es la Jota. Aquí, en Calahorra, hemos recibido también una peña muy popular, que es la peña calaguritana. Esto viene a demostrar eso que os digo, que todos estamos apoyando a este grupo porque vemos madera, porque vemos un futuro y porque vemos algo importante. De momento, ahí está ese avance, ese singer con el tema estrella, logo de mar, que es el avance, como decimos, de ese LP que va a salir a la calle dentro de un poco, la próxima semana, posiblemente, que se titula Curiosidad Viajera. Son diez temas, diez temas de todo tipo, luego ellos os lo contarán mucho mejor que yo. Y lo único que decimos es que el futuro es esperanzador, que el éxito está a la vista, que ellos tienen, en cierto modo, esa curiosidad viajera que van a desarrollar y que, en definitiva, lo único que pretenden, como acaba en esa circular que va en el disco, es que al final todos, cuando escuchéis sus temas, su trabajo, en el que están poniendo todo el esfuerzo, digáis, lo justo es mío. Gracias de verdad por haber venido, gracias a todos los medios de información y gracias, sobre todo, a la peña calaguritana que nos ha recibido también este local para esta presentación. De verdad, el gusto es mío, está a vuestra disposición y el gusto es mi gusto. Bueno, estamos aquí en familia, ¿no? El gusto es vuestro, pues muchas gracias. Teníamos muchas ganas de ver esto, que todos habéis podido presenciar. Teníamos muchas ganas porque llevamos desde diciembre preparando este disco, un disco con diez canciones, con cortes, pues de diferente color. Unos son marchosos, otros son divertidos. Y sobre todo, la característica que hay entre ellos es que son bastante profundos. Hemos tenido la suerte de encontrar un buen ingeniero sonido, como Eugenio Muñoz, central, en Madrid, un gran arreglista, que es Mario Camacho, y estamos muy contentos de cómo se está poniendo todo esto. Aquí estamos en casa, en Navarra y Rioja, se está portando muy bien, pero creímos que la prueba de fuego será cuando salgamos los pueblos un poco más grandes como Zaragoza y todo el norte. Bueno, voy a dejar un paso un poco a mis compañeros que tienen que decir algo. Bueno, yo lo primero que me pregunto es, ¿vamos a presentarnos o vamos a hacer preguntas sobre cómo va a ser estado? Hacemos así, ¿no? Preguntando mucho mejor. ¿Qué tal ahora para empezar esto? Enseñando, pero que nada, algo mejor. Además estamos ensayando mucho ahora, es lo que estamos haciendo. ¿Eh? ¿Bastante? Mucho. Bueno, ¿qué creéis que son vuestras canciones? ¿Son para escuchar, son para bailar? ¿Cómo las definiríos vosotros? Yo creo que son canciones, sobre todo, para escuchar, porque tienen unas letras que hay que poner atención, y bueno, la música también está muy bien. Creo que más que para bailar, para escuchar, no hay algún tema también muy alejado, pero vamos, sobre todo para eso, para escucharlas, y cuanto para escuchar, yo creo que más le va a gustar a la gente. El título de Curiosidad Viajera, ¿qué significado tiene dentro del disco? ¿Qué definición puede tener? Bueno, Curiosidad Viajera es... es un hombre, no sé, yo soy poco soñador, ¿no? Y muy soñador, ¿no? Pues lleva su parte real, su parte sueño, ¿no? Son temas, como he dicho, bastante profundos, que hablan de temas cotidianos, y creo que perfectamente en cualquier ciudadano de aquí los puede entender. A ver, más preguntas. Oye, ¿qué es la actividad? ¿La música o...? Sí, bueno, yo soy agricultor, Anilier, es que está mi padre... Sí, bueno, yo estoy estudiando en Marlona, Luria también está estudiando, y Manolo trabaja. ¿Veis futuro, aun teniendo vuestra actividad, en el campo, queréis que podréis vivir de la música? ¿Veis lo que estáis ahora? ¿Estáis estudiando? Sí, claro, esperamos que sí, que esto siga adelante, podamos huir de ello, dedicarnos a esto. ¿Estáis dispuestos a abandonar estudios? Claro, claro, sí, estamos aquí. A ver, Miguel Ángel, pregunta algo. Hablarnos un poco de las letras, digamos, el que lo hacen, el que lo hacen. Bueno, las letras, ya he dicho, que son temas muy cotidianos, ¿no? Quizás yo utilice un lenguaje un tanto especial para mí, ¿no? ¿De las letras que se escriben? Yo, las letras que se escriben. Entonces, intento ser honrado primero conmigo misma, ¿no? Lo que va a dar, que después de, según van avanzando las canciones, esperas de ellas, pues una cierta comercialidad, porque es muy importante, ¿no? Que se invente a hablar gente en el oído y que funcione. Y para escribir la letra, ¿cómo lo haces? ¿Pero escribir la letra, adaptar la música o...? Bueno, depende. Me da igual. Creo que tengo facilidad para ello, ¿no? Pero si en tema musical te puedes sugerir una letra, ¿no? Bueno, en un tema musical no me puedo sugerir una letra, pero una letra ya me puede venir con una cierta musicalidad. Ahora, también puedo, en una música, poner una letra que a mí me parezca apropiada. De todas formas, lo que nunca he dicho, me da corte, pero es que normalmente las letras suelo hacer como si en el baño. Bueno, anteriormente nos conocíamos, Manolo, sería yo, que componíamos un grupo que se llamaba Pepo Subus, ¿no? No sé si lo conocéis o alguno. Y bueno, llevamos juntos desde hace un montón de años, seis o siete años. Y bueno, a Totoro conocíamos desde un par de años, tres, pues que nos lo encontrábamos en conciertos de música, de rock y tal. Y bueno, a partir de este año, de diciembre, nos juntamos y empezamos a ensayar todos juntos y a cantar sus canciones, las preparamos. Luego ya nos encontramos con RDK, la Casa de Discos, y ya pues ahí empezó a cursar, sino a ver el disco, no sé si bien. ¿Y qué proyectos tenéis? ¿A corto plazo? Bueno, pues proyecto... Acerro, o sea, ahora que suene el disco, por toda España, todas las emisiones de radio, y que bueno, que nos conozca la gente, que la gente lo escuche y bueno... ¿Tenéis alguna conocimiento musical de conservatorio, o habéis estudiado cancio, o construido? ¿Quién se inició con el instrumento? Sí, 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 yo no canto ni en el tractor. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda para ganar al disco? ¿Tipo de ayuda? Ninguna, bueno. La Casa Disco Gráfica ha corrido con todos los gastos. Yo soy de la Casa Disco Gráfica, RDK, y nosotros éramos tres personas, pues estábamos muy relacionadas con esto de la música. Uno de ellos, Eugenio Muñoz, que es el ingeniero de sonido de la Casa Pará de Madrid. Pero claro, tiene mucha relación con esa zona, porque su madre es de un puro de La Rioja. Entonces, pues intentamos, dijimos, pues vamos a montar una Casa Disco Gráfica en Pamplona, que por aquí está el mío abandonado todo esto de grupos. Entonces, claro, pues fuimos a Augusto el mío, cuando iban los pecos. Me acuerdo además que la primera vez que los vimos, que fue aquí en Calahora en la Peña, tocando, que estaban cantando. Después salió en el programa a la tarde, nos gustaron. Él lo vio como una idea muy buena y decidimos embarcarnos. Y en lugar de, porque también podía más haber hecho, pues grabar un sí, que era, ¿qué pasa? Entonces, nada, decidimos hasta dentro. Hemos grabado un LP, además está grabado bastante bien y en muy buenas condiciones. Está en la Casa Track, en el estilo de grabación Track en Madrid y nos hemos arribado. Es una aventura muy grande. Y eso de las ayudas, eso es un cuento. ¿Y un proyecto de este tipo, ¿cuánto supone el aeroporto? Uy, mucho dinero. Sí. ¿Y piflas? Piflas, que es que no sé si... Hasta que vayamos pasando todo este... Es que mucho dinero. Gracias por la inversión. Pero merece la pena. Es que no sé si... Pero ¿por qué hicimos? ¿Por qué hay un nombre de grupo? El nombre del grupo. ¿Cómo? Bueno, pues el nombre del grupo pensamos en poner un nombre, o sea, aparte de Pepo, que ya entonces terminaba y empezaba la unión esta con Totó, pensamos poner otro nombre. Y sencillamente hicimos una lista con muchos nombres y este porque van a buscar. ¿Pensáis que hacéis una música diferente o sentís identificados con el propio grupo? Sí, bueno, eso es una pregunta que siempre se hacéis y siempre se responde todos los grupos que veo respondiendo a tener una música diferente, pero bueno, en nuestro caso, yo creo que sí que hacéis una música diferente, aunque sea... Yo creo que para que cojan el pez es que tienen que haber algo que os guste. Pero un mecano, por ejemplo, está llenando todo y hay grupos que lo llenan, hay otros grupos que no. Y nosotros lo que esperamos es que el gusto es mío que sea capaz de los que llenan lo sirven. ¿Tenéis algo más en el proyecto? Bueno, lo que primero, aparte de que estamos muy contentos como suena el disco, claro, lo que queremos es sonar muy bien en directo, ¿no? Entonces, ahora estamos ensayando. Los fines de semana vamos a Maplona ensayar con Fernando en batería, que está por ahí Mario, la revista. Entonces, lo que queremos es sonar como suena cualquier grupo popero, con un equipo en condiciones y lo más parecido al disco. Bueno, es posible que hagamos este año a la que ver todo el año. Es posible que sea la presentación del grupo en la que ver todo el año. Fórmula 44. Entre todas las canciones que tenéis escritas o que vayáis varias, ¿cómo habéis elegido las diez del disco? ¿Por algún especial o por dejar de más para ganar otro desempeño? Pues cuando conocemos a Totó nos comenzaba a cantar sus canciones, a enseñar lo que había estado haciendo durante un montón de años atrás y fuimos entre todos los que elegimos las que más nos gustaban, las que más comerciales nos parecían, las más fáciles también a veces. Así, todo el conjunto. Aunque la música sí es cierto que varió desde que vino Totó y nos presentó hasta que luego han ido evolucionando mucho las canciones. Es cierto. Para el LP lo que se ha tratado un poco ha sido que todas las canciones más o menos sigan teniendo la misma tonica. Por ejemplo, al principio se presentaron 14 y a lo mejor había alguna que era muy buena pero como lo que se intenta es decir oír una canción y decir ah, pues ese gusto es mío o que no la hayas oído nunca que se sepa enseguida que sí es más o menos esa tonica. De todas formas en el directo como hay que motivar a gente que ha pagado una entrada pues tenemos canciones que lleven en marcha ¿no? Porque un directo con 10 canciones lo puedes hacer estamos preparando 10 canciones y varias y que podamos hacer por hora y media o dos horas de actuación. Oye, yo quiero que esto en el nivel de la posición económica penséis arriba teniendo a central de actuaciones con un caché de promoción o oéis a salir bueno yo no tengo mucha experiencia de esto pero claro si quieres salir en unas condiciones como cualquier grupo como he dicho antes con Pedro pues ya tienes unos gastos tremendos porque por ejemplo un equipo de sonido que suene pues te puede costar entre 200 300 350 milímetros por bala entonces eso suene mucho el caché ¿no? músico desplazamiento y tal que puedes partir con para una actuación perfectamente puedes partir con medio kilo de gasto entonces ya el caché sube bastante o sea que Pedro que se ha acabado ya todos con los con los que yo se ha acabado ya pero es que en el momento que se ha grabado en el momento ya que hay un disco de por medio ya se ha grabado ya ha cambiado totalmente estáis hablando de un costo para los que dejar de 30 milímetros para salir de casa pues sí porque si ya digo que el equipo sonido sube mucho dinero que puede costar 200 300 pero claro si nosotros fuéramos un grupo que podemos garantizarle a una empresa de estas 80 galas pues claro se te puede quedar perfectamente el costo de la mitad pero somos un grupo ahora que empezamos no podemos asegurar cuantas galas podemos hacer al cabo del año que de todos modos lo del equipo este de 200 300 mil pesetas hay que ver también en que sitio se actúa es decir que en un sitio pequeño el equipo también es más pequeño todo depende del sitio donde se actúa una presentación en cada hora pero a nivel de tratamiento bueno si queréis seguir haciendo preguntas por la música pues hombre está muy bien si os tenéis que ir a hacer más preguntas muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.